Ahí donde estás alza tus manos, vamos a ponernos de pie Y todos en pie vamos a adorar al Señor, vamos a entregarnos completamente Ya lo has dicho a mí aquí pero dale una entrega completa Entregale todo tu ser al Todopoderoso Él hará en ti maravillas Cuando triste estoy Cansado del temor Extiendes tu brazo de amor Y me das tu calor Y en mi soledad Aliento tú me das Derramas tu santa unción Saciéndome Señor Cuando triste estoy Cansado del temor Extiendes tu brazo de amor Y me das tu calor En mi soledad Aliento tú me das Derramas tu santa unción Saciándome Señor Puedo confiar en ti Tú eres mi gran amor Sanas todo mi dolor Puedo confiar en ti 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 Tu eres mi gran amor Puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Tú eres mi gran amor Sanas todo mi dolor Puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Eres mi gran amor Sanas todo mi dolor Puedo confiar en ti 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 Gracias.